Música Retomamos con más Portalunce, seguimos aquí la nota de la semana con las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas y vamos a comenzar hablando, vamos a terminar la nota hablando del comienzo de los estudiantes. ¿Cómo se está viviendo eso en la universidad? Bueno, estamos viendo el gran entusiasmo que tienen los estudiantes y en parte es debido a todo este material que están viendo, que estamos recibiendo. Realmente no me atrevo a decir que somos los únicos, pero sí hemos visitado previo a la compra del mismo muchas facultades del país y ninguna hasta ahora de las que pudimos ver tienen este material de maquetas, de programas informáticos y de material cadavérico. Quizás por varias razones, porque las más antiguas están compuestas por profesores más antiguos que hay una resistencia a recibir la nueva tecnología. Entonces creo que es bueno el hecho de tener profesores jóvenes que asimilan, reciben esta nueva tecnología y pueden combinarla. Entonces realmente los estudiantes están viendo eso, en parte es el gran entusiasmo que demuestran a la hora de ir a los teóricos, a las clases prácticas. Hoy ya recibimos estudiantes que quieren utilizar las maquetas y que les pedimos que esperen un par de días más para que puedan ser catalogadas al menos. Pero realmente es material único que nos tenemos que sentir muy orgullosos porque no existe prácticamente en otras estructuras del país. Doctor Rivero, la universidad también siendo inclusiva y colaborando con los estudiantes, sabemos que muchos vienen del interior provincial. Sí, la verdad que la universidad tiene la infraestructura para poder ayudar a estos alumnos que vienen del interior provincial y que bueno, era uno de los objetivos iniciales de la carrera, lograr formar gente que pertenezca al interior de la provincia y que una vez recibidos vuelvan al interior de la provincia para cubrir las necesidades de atención en salud que son manifiestas en la actualidad. Así que bueno, con la esperanza de tener futuros médicos hechos en Santiago, aquí por toda la provincia. ¿Algo más que quería agregar, doctor? Sí, quería aprovechar el espacio para informar que más allá de lo académico estamos en mayo, el día 20 y 21 en el foro organizando una jornada de misetomas que es un tipo de hongo que se encuentra particularmente en Santiago del Estero. Es un problema regional y que por suerte hemos recibido apoyo de la misma universidad del gobierno provincial para hacer este congreso internacional porque va a venir gente de otros países para poder transmitir estos conocimientos a el personal de salud de nuestra región para que puedan atender este problema propio que realmente causan muchos problemas. Así que vamos a agradecer la presencia de las autoridades de la facultad aquí en este piso que estamos estrenando. Muchísimas gracias por venir. Los vamos a seguir invitando durante el año para que sigamos hablando del equipamiento y de vamos a hacer el seguimiento de la Facultad de Ciencias Médicas. Cómo no, a su disposición para cuando quiera necesario nuestra presencia. Totalmente, muchas gracias a ustedes. Seguimos con mucho más por Talunce y ahora vamos a seguir con una sección que ha tenido mucho éxito el año anterior que es Piel de Papel a donde los autores de la editorial de la universidad leen un fragmento de su libro. Cuando llegamos a la universidad, nosotros no sabíamos mucho de español. Hablábamos entrecortado o por ahí lo mezclábamos con el wichí o por ahí nos callábamos directamente. Pedro, joven universitario wichí, 22 de septiembre de 2009. Existen tres momentos bien diferenciados en la experiencia universitaria de los jóvenes wichí. El primer momento incluye el ingreso y el cursado del primer año. Durante ese periodo, ellos ocuparon posiciones periféricas en el ámbito académico, por lo que se trata de una etapa signada por exclusiones y sentimientos de ajenidad. En un segundo momento, durante el segundo, tercero y cuarto año de cursado, los jóvenes universitarios wichí se fueron apropiando de los espacios sociales propuestos por la universidad, generando nuevos vínculos con los docentes y sus compañeros. Por último, el tercer momento sintetiza el desafío de permanecer en la ciudad de Salta y en la Universidad Nacional. En esta etapa, también se persigue el objetivo de lograr una triple instalación, establecer la cuestión indígena como temática, colocar a los indígenas universitarios como un sector particular en la universidad y afincar a los indígenas en la ciudad situación de residencia actual de diversos pueblos. Hemos llegado al final de este portal por el día de hoy y queremos agradecer a todos nuestros compañeros de UNCTV que nos acompañan desde detrás de cámara. También vamos a agradecer a la gente que trabaja en la coordinación de comunicaciones y medios audiovisuales. También vamos a agradecer al local de ropa On Fire, Enciéndete, que nos están actualmente vistiendo aquí en el Portal Unce. Está muy linda la nueva temporada para que se lleguen a conocerla. A vos te vamos a invitar a que ingreses a nuestra página del Facebook y a nuestro canal de YouTube a donde subimos todas nuestras producciones. Todos los pedidos y comentarios van a ser bienvenidos. Esto ha sido todo por hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos y nos vemos en el próximo Portal Unce. ¡Gracias! ¡Gracias!